Y en otros temas, la Fundación Conexión Animal y el Movimiento Animalista del Valle expusieron un estudio donde aseguran que la Fundación Centro de Primates, ubicada en Cali, al parecer sería un lugar de tortura para monos y otros animales. El estudio revelado por la organización internacional PETA, detalla que FUSEP, la Fundación del Centro de Primates, ha recibido grandes sumas de dinero por parte del gobierno colombiano y estadounidense sin los permisos requeridos para experimentar ni crear monos. Añaden que estos animales serían infectados con el parásito de la malaria. Genera una alerta sobre el seguimiento y control que se hace de los recursos públicos, en este caso del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Asimismo, también sobre el control efectivo y el seguimiento al impacto ambiental y el uso eventualmente ilegal de animales. Llamamos a la Contraloría General de la Nación a desarrollar una auditoría especial sobre este caso, de la misma manera a la Procuraduría General de la Nación y a su rama de protección ambiental. El estudio asegura que se han realizado experimentos con monos búho y nocturnos por casi dos décadas para desarrollar una vacuna sin éxito aún. Añaden que la investigación ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.